El cabal Acabense de las manos Unos a otros conmigo Acabense de las manos Que me levante a brisa que ha venido mi hermana Que me quite mi jama No voy a vestir camisa Doña Aguiomar Esa vieja Es de mis hermanas la mayor Y viene a hacernos favor Si su dinero nos deja Que no se quebrara el coche En que a nuestra casa vino Andamos fuera de Tino Después que se quedó anoche Aquí Donde reina la moda Con imperio soberano Por Doña Aguiomar Temprano al padre se incomoda Mira, no más que las nueve son Y me hace despertar Por vida del... No hay que notar Sí, que el diablo la lleve Que tan temprano me llama Y mi descanso atropella Impidiendo la epopeya Del que tiene buena cama Con lo que me gusta dormir Después de una noche de juego Tengo que andar El trasiego Entra ciego ¡Canuto! ¡Mira el porvenir! La casa tengo que ordenar Que todo esté a su gusto Madrugo Aunque a disgusto Y encima me voy a constipar El menudo de Satino Esta visita nos mete Los pimpleas en un brete Por la vieja Torrellino ¡Mira el porvenir! 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 ¿A dónde vas tan sofocado? ¿Qué dices, hombre? ¿Estás loco? Fausti, ¿no os parece poco el chasco que me he llevado? Ver a una vieja asquerosa más cara haciéndola plato y sufrir su terrible plato y no ver a Inés hermoso. Lo último te pica a ti. Es mujer. ¿Y tú la quieres? Miras mucho a las mujeres, según me parece a mí. Menos a esa tía vieja que con tretas infinitas siempre está echando pollitas a todos cuando aconseja. Carajo, ¿qué es la necia más vieja de este siglo? Es fea como un vestiglo y de prudente se precia. ¡Bembo! 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 Puesto que guío más se tarda, ya tendré una rosa hecha. Hijito, ve a disponer que esté la comida pronta para envolviendo esta tonta que solo piensa en comer. Voy, pero no haré bondad la vieja, según sospecho. Yo muy poco satisfecho estoy de su vanidad. Siento que vuestra finura ejercite sus primores en hacer hermosas flores para tan zosca figura. ¿Qué esperáis de ella? Marqués, que nombre por su heredero a Faustino lo primero. Y luego, que dote a Inés. Siendo así, quiero ayudaros. Pero muy corta será la dote, si se la da para ser monja. He de hablaros muy claro porque os entiendo. En trambos tenemos mundo. Y así una queja en un punto de que ahí me asestéis. ¡Qué viejo! Yo nunca la he cortejado. ¿Más la queréis por esposa? Bien, veis que eso es otra cosa. Pues el matrimonio en el día es una negociación. Que no tiene otra pasión que hacer cierta granjería. Por ejemplo, con mi enlace, yo a doña Inés puedo honrar. Y ella lo puede lograr si mis deudas satisface. Pero aunque se verifique esto, por mera equidad. No temáis que a otra deidad, mis oblaciones de mía. ¡Viva el marqués elegante! ¡Eso se llama talento! Que no esté en mi mano, siento. Totará Inés al instante. Porque al fin esa mocosa, estando el hijo, supiera la vida. Y más todo no me diera a mí, siendo vuestra esposa. Pero de Guiomar depende todo. Y seré contemplada porque yo estoy atrasada. ¿Y vuestro atraso a cuánto asciende? Veinte años, del mayor árbol de la renta de mi hijo. ¿No más? No sé a punto fijo lo que importan otras cuentas de gastos que en Francia hice, por decencia, inevitables. Esas son inexcusables. Aquí no las has visto de pronto. Y del abogado con Facundo me he evadido. Aquí me las he rendido, como me las han mandado. Para que busque algún medio de que se puedan pagar mientras tan floja, Guiomar. Si en él buscáis el remedio, es darle causa mayor. Para que de su hijo, amante de Doña Inés, tomen adelante con más empeño en amor. ¿Cómo él haga lo que quiera? Yo haré lo que se me antoje. Y más, que luego se enoje. Ese hombre es un majadero preciado de virtuoso. Y su hijo, aunque os agrada, es un joven que me enfada por su genio quisquilloso. Tiene, tiene muy, muy buena figura. ¿Os da cero? Por Dios, antes me veréis muerto con tan rara locura. ¡Aquí mi padre ha mandado que me volviera. Quiero esperar a Inés, que adorbe la idioma. Pero con madame, ¿no? También con el marqués. Y por remedio no tiene, ya no lo darles con quien. Señora, os beso los pies. Ah, seáis, don Carlos, bienvenido. Sentaos, hacedme favor. Tenéis en mí un servidor. Lo soy vuestro. ¿Y cómo ha sido el haberos acordado de venir a visitarme? Es que no puedo olvidarme de lo que me habéis honrado. Es el modo de decirlo, un cumplido manifiesta que mucho trabajo os cuesta. Ah, es que no puedo encubrirlo. Pues si tenéis de madame, ¿alguna queja? Mi amor la tiene de su rigor. Porque es muy débil quien ama. Siempre se ha puesto a mi boda con su hija, doña Inés. Si la pretende el martes. Eso no ha de incomodarme. Porque si su acero mide con el mío, como debe, ¿eh? A doña Inés muy en breve haré que del todo olvide. Doña Inés tiene a su madre que es que la ha de dirigir. Y vos no podéis reñirse y saberlo vuestro padre. Por faltarme su licencia no quedará, si se ofrece. Don Carlos, parece que estáis de humor, de dependencia. Ese genio impetuoso que mostráis es la razón de mi grande oposición. A veros, de Inés, esposo.